Bueno, ¿qué, Wibi? ¿Qué? ¿Dónde está Toni? ¿Toni, Toni? ¿Dónde está de fiesta por ahí? ¿Toni está celebrando la porquería huevosa que ganó? ¿Cómo que porquería, eh? ¿Porquería? Todos los equipos de Madrid tienen una final, pues hoy voy con la casita de España. ¿Dónde está el vaso a su final? Yo me he convertido en Toni. Hoy voy con esta Toni y yo soy Toni. ¿Dónde está el vaso? ¿Dónde está el vaso? ¿Dónde está el vaso? ¿En qué final? ¿En qué final? ¿En qué final? ¿En qué final? Ah, sí, la final de Copa del Rey que tendría contra el Real Madrid. El peso de Galas que pasó por encima. Hablemos de la final, pues, hablemos de la final. La final. Derby, derby. Mojate. La final. Final. La final. Real Madrid-Atlético-Madrid. Finalísima. Tenemos aquí. Aquí, en Patrick. Combras especiales de todo. Vamos, regalos. Tienen la casa por la ventana, todo. Es demasiado. Pero finalísima. Yo creo que va a ser una gran final. Tengo que... Pintarse un juegazo. De que no haya disturbios entre aficiones, sobre todo. Cuidadito todo el mundo. Todo el mundo relax. ¿Eh? Dos equipos de la ciudad. Final de Champions. Simeone contra Ancelotti. Tio Costa contra Cristiano Ronaldo. Una vez finalísima. Cultúa contra Iker. Cultúa contra Iker. Y tú, Barça, que no bastaba. Desde la casa, lo bueno. ¿Qué está pasando de Barça? Muy bien. ¿Qué está pasando de Barcelona? Ahora esta semana ha jugado contra el Getafe. Vamos a la liga española, que ya en la Leite también está casi campeón. Barça contra Getafe. ¿Qué? Me resuelva clarito. Tres puntos claros ahí. Ahora ya está buscando entrenador. Me sentaba olvidando el Getafe. 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 Sí, ahora, ¿no? Cuando llega el Mundial, ya es cuando... Hay que... El Mundial también. España en el Mundial, aquí también. El Hat-Tri, el TV. Sí, sí, sí. Un Mundial. Y el Real Madrid, que juega contra el Valencia. Valencia, sí. Y todo ese partido. Y el Levante contra el Atlético de Madrid. También puede ahí haber un... Una ayudita. Ah, una ayudita por parte del Levante para el Real Madrid. Pero el Atleti ya casi, casi. Casi campeón. Bueno, capaz y... Yo digo que el Madrid se puede quedar sin nada esta temporada. Y es un fracaso total y Ancelotti se... Ancelotti no va para ningún lado, Tony. Así que vayas pensando aquí en mala ficha de vuelta. ¿Cómo, cómo? Pellegrini. Pellegrini, Capello... López Caro, es que quieras. López Caro, es que quieras. López Caro, sería el... López Caro. El brasileño este que está... Luxemburgo. Ese. Que venga, que venga. Y para el Barça, ¿quién? Para el Barça, ¿qué es? Para el Barça, no sé qué va a pasar ahí. Yo no sé. Pero Martino... Martino no se queda. Entrenador del Barça de temporada que viene, el padre de Neymar. Con lo que ha costado... Ya está fichado. Ya está fichado. Un hombre de la casa. Un hombre de la casa. Y la Premier. La Premier, sí que es Premier. Ese está más difícil. Más difícil. Everton City. Juegazo. Juegazo. Porque si Everton se puede meter en Champions porque el Arsenal está muy... Está ahí también. El Everton de Roberto Martínez que podría complicar la vida al Manchester City que depende de sí mismo para ser campeón. Sí, depende de ellos. Además nadie. El Chelsea ya está casi descartado. El Chelsea contra el Norwich que seguro que ganará. Y el Liverpool contra el West Bromwich. Crystal Palace. ¿Cómo? ¿Cómo así? El Liverpool contra el Crystal Palace. Y que yo creo que no... Ganará. Pero el City... Cuidado. Yo apuesto por el City. Para el final. Para todo, para todo. Sí, yo cualquiera que no sea el Liverpool. Y apuesto para el Barça en la final del examen también. El Arsenal. ¿Qué tal? La semana que viene. El especial de Romel. Y el abajo, el otro. ¡Nuevo! ¡No vaya lo nuevo, hemos oído! Gua! Que tal, Romel? Ayala.